¡Esto va para mi primo Carlito Galve Martínez de Terrero Venado! El saludo es para mi primo Raúl Galve, Julián de Joyarreal El también saludo va para Fidel Ventura de Aguazul, que se encuentra en Pasorroble, California ¡Esto va para mi amigo Samuel Flores, NUAC-SMT Producciones de San Martín Pera, Oaxaca! El saludo es para mi tío Raúl Vázquez González de Aguazul También saludo va para Felipe Martínez García, que se encuentra en Salinas, California Arturo Vázquez y su ritmo mixteco Y la voz angelical de Cecilia Martínez de Río Encajomado ¡Guerrero! También saludo va para mi amigo Salvador López Quirino de Coyul, que radica en el huachito También saludo es para Carlos González de Mamén Guerrero Con esto nos vamos hasta el Terrero Venado Allá para mi tío Melquiado Jal de Martínez ¡Gracias! 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 Saludo va para todas las chicas guapas de Río Encajomado A las chicas de Río Encajomado Guerrero Estos son gocellos de Cañón, Oaxaca Allá para todas las chicas guapas de Cruz Encajomado Guerrero El estudio Millonario Récord Saludo va para Carlos González y su grupo La Amenaza de Guerrero ¡Gracias! ¡Gracias! スcríbete a nuestros compañerosasmus ¡Gracias! Gracias por ver el video.